Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos de la Cruz, director general de Enlaces Logísticos MAC. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hilario Hernández, soy el gerente de postventa en Eurocentro Caminero. Sí, sí veo el valor de la adaptabilidad en Truca. Sí, sí veo la adaptabilidad en la gente de Truca. La gente de Truca lo vive en las diferentes partes de la logística. Sabemos que el tema de la logística es un tema complicado. Sin embargo, esa parte de adaptarse a cualquier circunstancia, ya sea operativa, comercial, administrativa, es el éxito que tiene. La adaptabilidad la veo porque hay mucha comunicación entre departamentos. Hay un desarrollo y crecimiento que lo estoy observando día con día. Y el compromiso que esta gente tiene con la empresa y con nosotros como sus proveedores. Mi recomendación hacia la gente de Truca es que sigan igual, que mantengan este valor diariamente con todos sus clientes. Y con eso me ha llegado el éxito. Sí, es una empresa que si sigue con los lineamientos y compromisos, a nivel nacional puede ser una empresa bastante importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!